Los liberales canadienses han resucitado y hoy el primer ministro electo de Canadá, Justin Trudeau, celebraba con ellos su triunfo en las elecciones. Júbilo entre sus centenares de seguidores a quienes saludó antes de desplazarse a Ottawa para iniciar la transición del poder. Los últimos resultados dados a conocer por las autoridades electorales canadienses concluyen que el Partido Liberal de Trudeau obtuvo cerca de 7 millones de votos, un 39,5% de los emitidos y gobernará con 184 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento. Una arrolladora victoria que Trudeau también quiso abordar con la prensa, en un gesto que le distancia de su antecesor, el conservador Stephen Harper, que rehuía a los medios de comunicación. Hace aproximadamente una hora hablé con el presidente Obama y le trasladé el Compromiso Continuado de Canadá como un miembro fuerte de la coalición contra el Estado Islámico. El nuevo primer ministro empezará a gestionar esta y otras materias cuando formé gobierno y se complete el traspaso, que será oficial cuando el jefe del Estado canadiense, en representación de la reina Isabel II de Inglaterra, reciba la dimisión oficial de Harper, un trámite que se resolverá en las próximas semanas.